Delito sencillo, me escogió este niño Lo hizo por capricho, si tu ruca tiene casa sola, solo nos hubieras dicho Nos hubieras dicho, pero no sabes, yo juego limpio o sucio Yo soy el mejor de repudio Si mi ruca estuviera sola, voy en una vici aunque hubiera diluvio Por favor, tu me repudias, yo te aliento a rapear mejor Yo soy el profesor, me dices que si, no te digo que no No me dices que no, no, te puedes ni tirar skill, me dices rapear mejor No has visto dos así, esta mierda no es fácil, classic Caigo desde abajo arriba como Assassin's Creed No llegarás lejos, si no he visto dos así es porque no imitan a los pendejos Complejos, yo te piso como a sus lejos, el príncipe azul hoy te mira desde lejos Es la ley de Eddie Murphy, así yo lo hago, soy el puto niño radioactivo Pendejo y creativo, así el juego la vivo, mientras me fumo sobrevivo Quieres ser grande, la ley de Eddie Murphy, gánale a Eddie, no mames Tengo un regalo arriba del sample, te voy a bañar en tu sangre Para ti es tu chamaco, para mí es mi camarada, si me topo a Eddie soy el único que lo para Y se sabe, hermano, estoy prendido a llamas como la antorcha humana Lo mío se vende aunque es arte, no hay llamas, hay llamadas para contratarme, parce Yo te gano si te escupo sangre, te estoy ganando en la mierdita que tú haces No me estás ganando, retrasado, te puedo partir en cualquier estado Si me quieren contratar, llama NC 801, objeto no identificado Es novato, es un aliento no identificado, porque lo he volado en el plato No hay aliento, que me vuelen en el plato, que a mí no me gustan cuatro, solo muéleme el formato Que me quiten las agujas y el vinilo en el zapato ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!